estamos en minecraft sí señor estamos en un poco estoy muy cerca para estamos en minecraft chicos y que vamos a estar jugando ya lo vamos a ver estamos en un paquete de mod que se llama compres o compact claustrofobia es decir estamos dando minecraft pero en un paquete de mont tiene 150 mod simplemente estoy haciendo una prueba quiero ver qué tal hace en el canal chico así que si les gustaría ver más minecraft en el canal pues ya lo saben chicos y como pueden ver estoy rodeado de piedra no se ve muy bien así que me voy a pasar a la próxima dimensión para que lo vean entonces unos segundos encargar ahí estamos esto es todo lo que tenemos chicos estamos encerrados aquí y no hay nada más eso lo que hay entonces vamos lo primero que voy a hacer es que voy a venir a controles web el auto brincar está quitado y vamos a ver si tengo suerte y se quedó perfecto tenemos misiones como pueden ver aquí tenemos un paquetón cuando digo paquetón digo hay cientos y cientos de misiones por hacer y cosas por completar así que tenemos diferentes cosas que podemos hacer esto simplemente es hacer clic en el bloque del piso que ya lo hicimos así que podemos seguir y rápidamente dale someter la leche y cogemos uno de estos y ya estamos completamos nuestra primera misión y prácticamente lo que nos dice es que en tres minutos si perdemos este esta cosita que nos permiten viajar de lado a lado este que pasa un nintendo una cajita pues simplemente no la podemos recoger en tres minutos así que y cómo funciona este paquete de mod este paquete de mod la diferencia es que es todo está comprimido es decir estamos el mundo real es aquel que vimos que era todo de petro es decir no se puede romper este tampoco se puede romper pero se puede cambiar y se puede se puede explorar un poquito más y tiene muchas cosas hay un montón de mod de supervivencia que son bastante diferente a lo normal así que lo que vamos a hacer por un timer citó por aquí voy a darle 20 minutos y vemos qué tal chicos y si les gusta dele like y ya veremos entonces vamos a ir por el pues si vamos a ir haciendo cositas lo primero que tenemos que hacer es conseguir tierra y la tierra se hace haciendo clic izquierdo en una pared así que si le damos aquí nos baja la vida como pueden ver ahí tenemos cuatro de tierra es decir que si venimos a la misión está completada perfecto entonces nos dice que tenemos otra misión de hacer el libro esto realmente no es importante el libro se hace con una una piedrita de creable que también se consigue rompiendo la pared así que lo que vamos a hacer primero es vamos a hacer un poquito de rocha rápido esto va a ser como como ya lo jugado bastante y ya sé más o menos cómo funciona el juego y todo eso perfecto esto es uno vamos a parar aquí y vamos a empezar a hacer que crezca el árbol un poco otra cosa que vamos a hacer también es que vamos a sacar un poquito más de tierra para otro bloque de tierra voy a intentar sacar tres bloques de tierra a ver si ya tenemos suficiente 8 perfecto porque me puedo morir golpeando las paredes y eso no es lo que quiero porque realmente ahí está tenemos tierra tenemos semillas vamos a plantar primero madera pero que con la madera podemos conseguir más tierra y podemos conseguir de todo y es lo más esencial vamos a mirar más más cosita por aquí es el libro realmente es sencillo tenemos que hacer pop así que tenemos que ir al baño aunque no lo crean haciendo chip si nos quedamos aquí vamos al baño en algún momento así es que funciona en este paquete de mod y te la tienes que comer es un poco asqueroso pero te sube la vida así que es un poco extraño no un paquete de mod que está disponible en el lanche de twitch así que si lo tienen lo pueden descargar tiene 150 mods pero no requiere mucho la computadora por el hecho de que está encerrado y no hay nada que cargar lejos de donde tú estás no entonces vamos a venir por aquí vamos a seguir haciendo crecer esto nuestro nuestra meta es llegar a conseguir madera para hacernos las herramientas básicas de madera porque con eso ya podemos prácticamente conseguir el resto de todo lo que necesitamos que es pues prácticamente la manera más fácil de hacer todo esto y como pueden ver estamos en 14 28 50 70 nos vamos moviendo para que vaya todo creciendo poco a poco entonces aquí tenemos esto y ya tenemos un poquito de madera estos palitos se pueden convertir tanto en palitos de esta manera como en madera madera entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlos aquí y vamos a crear una mesa de crafteo y vamos a crear un un banquito de crafteo de esto vamos por acá y vamos a seguir consiguiendo de todo lo que necesitamos prácticamente porque la idea es que tú no tienes nada y tienes que llegar a conseguir una maquinaria y la maquinaria es lo que te permite entonces pues crear otro bloque de esto aparte a este mucho más grande y vas a tener más espacio para hacer crafteos y cosas automatizadas muchas cosas de estos son demos que hay que automatizar todo o prácticamente casi todo entonces pues es lo que vamos a estar haciendo vamos a estar haciendo crecer esto un poco más e intentar conseguir suficiente madera para poder hacer todo lo que queramos hacer no así que nada dos o tres minutos más yo creo que ya con eso con estos tres que consigamos ya está y podemos conseguir un poquito de comida para ir adelantando un poco todo lo que haga falta pero realmente vamos a ver si crece este que le falta un poquito esto parece que no quiere crecer el árbol aquí está bien ya tenemos 20 así que lo primero que vamos a hacer rápidamente convertir esto en madera esto lo vamos a convertir en palitos vamos a hacer lo primero lo primero una pala luego un hacha bien y ya con esto tenemos lo más básico que vamos a necesitar de momento porque porque con esta pala si le damos aquí hacemos lo mismo que estábamos haciendo pero no nos baja la vida por consecuencia no nos baja la comida así que todo se hace muchísimo más rápido vamos a intentar conseguir lo que necesitaba ahí está tenemos cuatro de estos que si los ponemos aquí no están los cinco libros para el reto o la misión está que está aquí atrás que es completarla simplemente lo completé para no dejarla ahí pero realmente no hace falta no hace falta para nada lo próximo que tenemos en mente es conseguir las semillas estas de ejemplo que se consiguen acá que otra cosa tenemos que hacer darle para atrás tenemos que conseguir beat root o no sé cómo se llama eso en español la verdad tengo que tengo que hacer caca tengo que cagar así que vamos a tener que seguir arrastrando se puede convertir en gasolina y todo es increíble siempre estamos esa fibra lo más importante y realmente está el mod de sky craft de los minerales y todo así que también hay que conseguir piedra y la piedra se consigue rompiendo esto si no me equivoco solamente le das a esto y te se supone que te da diferentes tipos de piedra también lo que creo que voy a hacer que voy a conseguir un pico ahí va y ahí me dieron otras cosas sino porque sé que se supone que te dieran otros materiales y otras cosas así que ahí tenemos cuatro y de hecho voy a intentar arrastrar un poquito más a conseguir a conseguir el horno eso no es un hornito de una vez ya que estamos de hecho voy a intentar a ver porque yo creo que con el pico si hacemos un pico de esto puede que tengamos puede que salgamos mejor dándole con esto vamos a ver si es verdad o si cambiando de pico también hace que esto avance un poco más es lo que estoy haciendo ahora mismo sé que el ruido un poco molesto disculpa me simplemente estoy cambiando de pico para conseguir un poco de mineral mira aquí conseguido un poquito de piedra así que parece que para conseguir más piedra tiene que ser con el de madera oficialmente así que perfecto eso no hay ningún problema con eso quiero hacer el horno para tenerlo cosa de poder hacer combustible y todo eso de hecho tengo que conseguir más de eso así que cuando tenemos aquí todavía nos falta bastante lo que voy a hacer que me lo pongo por aquí y voy dándole hasta que consiga 8 y creo que es lo que me falta perfecto 8 no mentira nos falta más nos falta uno más y se me rompió el pico perfecto no pasa absolutamente nada porque gracias a yo estar pensando tenemos suficiente para conseguir más cositas así que hacemos aquí y con esto ya tenemos un hornito que se puede poner tal que aquí encima de esto y tenemos el horno que también se pueden poner cosas que realmente no lo voy a utilizar pero es bueno saber que lo tengo entonces vamos a abrir las misiones y vamos a ver qué tal estoy haciéndolo estoy intentando estoy intentando llevar todo como se supone que sea estoy intentando ver qué necesito estamos hierro que el hierro se consigue de esta manera igual necesitamos un strong box que se hace y cuáles los detalles de esto se le puede poner código a este perfecto y lleva team ok vamos a hacer un cofre también es otra cosa que podríamos hacer que otra cosa que podríamos hacer prácticamente ya tenemos suficiente de hecho yo creo que esto es simplemente calentarlo o hay que juntarlo no sé si cada uno de estos es uno de hierro así que si lo ponemos aquí ponemos cuatro conseguimos hierro y ya está así que lo que esto se hace voy a voy a sacar un poquito más de madera porque la madera siempre lo que más va a hacer falta la madera es lo que más hace falta y y lo demás prácticamente otra cosa que también necesitamos que lo vamos a hacer ahora vamos a conseguir más de esta tierra y lo que quiero hacer es sacar el gem las semillas de ejemplo y cómo se hace es simplemente golpeando el bloque simplemente tengo que darle hasta que salga algo y aquí deberíamos tener un poquito de hierro así que si le damos al acá ya tenemos esto que podemos prácticamente desbloquear el martillo del conocimiento para mover las cosas podemos sacar un automatizador para que haga algunas cosas por su cuenta tenemos hoppers y otras cosas podemos hacer el hopper también acá y un par de cositas más no que es lo que más es lo que más se puede hacer no prácticamente así que lo que vamos a hacer ahora es le damos el cubo para hacer algunas cosas podemos hacer un pico que también nos da otras cositas vamos a caminar por aquí me está bajando la comida pero realmente pues no se puede hacer mucho hasta que no vaya al baño no se puede hacer nada prácticamente pero vamos a ir consiguiendo un poquito más de madera lo próximo que vamos a craftear es cuando consigamos este poquito más de madera y es que vamos a intentar si es posible que no lo sé si es posible o no crecer algunas otras cositas de madera que necesitamos como el cruce bowl y otras cositas más vamos a poner esto por aquí si el horno no puede venir aquí porque me va a mover las cosas allá y puede que si sin querer se me cocine algo que no quiero así que vamos a ponerlo arriba así queda separado y entonces vamos a hacer cruce bowl que para eso necesitamos esto adicional a eso vamos a necesitar unos palitos esto es para el si perfecto vamos a craftear esto un momentito y vamos a hacer el wooden aquí está el cruce bowl y el barril vamos a hacer el cruce bowl primero y en el cruce bowl lo ponemos aquí y entonces si mal no me equivoco si no me equivoco se supone que puedas echar esto no puede venir aquí porque y le metí un puño a la pared perfecto entonces se supone que si yo vengo aquí y vamos a ver que más saco rompemos esto tenemos dos de tierra vamos a ponerlo aquí rompemos y vamos otra vez simplemente porque estamos sacando cositas que necesitamos punto para conseguir un poco de agua eso es todo lo que estamos haciendo es para conseguir un poquito de agua rompemos y volvemos a veces salen muchas cosas de una misma a veces no a veces no sale nada como pueden ver pero en ese caso no se hace nada simplemente se pone esto aquí eh no como sale ahí está ahí está por lo menos un par de semillitas necesitamos cuatro semillas de estas si no me equivoco coño le di otro puño más al entonces se supone ahora que si yo vengo aquí 1,2,3,4 eso es suficiente para hacer un cubo de agua y ahí ya tenemos agua para lo que necesitemos vamos a abrir la misión y vamos a ver que tal necesitamos el el hierro el cubo de agua hasta aquí que eso no hay ningún problema necesitamos hacer arena necesitamos hacer un martillo de un martillo de madera ok vamos a hacer el martillito de madera que es realmente muy sencillito y para que queremos el martillo de madera muy sencillo porque cuando tú vienes aquí y le das a esto hasta que se te canse el brazo lo que va a pasar es que te va a dar te va a dar lo que necesitas si vienes aquí vamos a conseguir piedra esta piedra se le puede dar al martillo se le puede dar al martillo y se convierte en gravilla y la gravilla se puede convertir en arena y todo eso así que ahora mismo lo que necesitamos hacer vamos a cortar estos árboles de aquí aunque perdamos las tenemos suficiente así que no pasa nada vamos a poner todo esto de necesito ir al baño pero ya porque me estoy quedando sin comida y no me quiero morir esperemos que pase por pronto vamos a poner estos cinco bloques y lo que vamos a hacer es muy sencillo necesitamos conseguir la semilla de gem y la semilla de gem no la veo por ningún lado así que vamos a intentar tener salen cosas pero no no sale lo que necesitamos pues seguimos rompiendo ahí está ahí está la semilla que necesitamos vamos a ver si podemos conseguir un poco más que se supone que vamos a probar algo porque yo creo que de cosechar esto me da vamos a ver si es verdad yo entiendo que de cosechar esto se me dan lo que necesito pero vete tú a saber vete tú a saber esto es cuando se buguea un poco parece y te salen cien mil cosas hostia mi comida pues me voy a morir de hambre ¿no? ah no, no te mueres de hambre perfecto pues necesitamos comer necesitamos comer pero es ya así que vamos a tener que sembrar algo vamos a tener que sembrar un poquito de trigo sembrar un poquito de trigo sembrar un poquito de trigo y que nazca lo que tenga que nacer un poquito de trigo y hacernos un poco de pan y para adelante por lo menos no me muero de esto yo pensé que me iba a morir aquí en los primeros 5 minutos de esto yo pensé que me iba a morir pero no al parecer no nos morimos por lo menos eso no lo sabía pensaba que me moría así que no pasa realmente nada vamos a conseguir un poquito de comida para subirnos un poco de la vida eso no pasa nada necesitamos esto que crezca que todavía no ha crecido lamentablemente por cierto en las misiones creo haber visto una un watering can por aquí watering can que se hace con copper y un buy ok vamos a probar esto porque tenemos los lingotes el copper es lo que no tenemos pero entiendo que no sería muy complicado quizás sea un poco complicado conseguir el copper ahí va con suerte podemos conseguir un poquito más de copper entiendo yo que necesitamos 5 no? no, 4 perfecto pues ya lo tenemos simplemente hay que poner 4 de estas acá hay que poner 4 de estas acá y con suerte esto va a hacer que crezca todo un poquito más rápido vamos a ver si es verdad vamos a ver si vamos al baño que se supone que no se tarda mucho pero se está tardando un montón yo no sé si yo no sé si es que está bulla o lo que sea vamos a ir haciendo el cubo de una vez ya que estamos y como pueden ver poco a poco esto se va haciendo más pequeño y tienes cosas encima de lo otro es un poquito complicado después hay que hacer algún tipo de cofre por ahí para guardar las cosas es complicado no? prácticamente todo esto está creciendo poco a poco falta uno más por hacerse vamos a ver si lo podemos hacer rápidamente aquí se supone que tenemos un cubo perfecto entonces venimos aquí y ponemos si no me equivoco es algo tal que así entonces se supone que vengamos aquí cogemos el agua que no es mucha hostia la música del minecraft por favor no la música del minecraft por favor no y ya estamos llegando a los 20 minutos así que no vamos a hacer mucha cosa más música música por favor no la música de minecraft me da dolor de cabeza entonces se supone a ver si ayuda un poco ya se me acabó el agua madre mía ok quizás no fue la mejor idea de gastar mis materiales en esto porque realmente no tenemos nada todavía pero pero bueno ya que se puede hacerlo pero obviamente cuando tengamos agua infinita que aquí no se puede hacer agua infinita por el simple hecho de donde estamos voy a intentar conseguir por lo menos lo que nos hace falta venga uno más uno más por favor esto ya está haciendo agua 200 milímetros este milibuckets así que ya estamos al otro lado y esto con suerte también próximamente va a empezar a producir con suerte aquí tenemos un poco de pan para comer y subirnos un poquito la vida sí señor entonces yo creo que lo vamos a dejar por aquí chicos esto ha sido un primer episodio un poco alocado definitivamente alocado es un poco no sé si esto va a ser un episodio de una serie o si simplemente lo suba porque sí pero madre mía mira esto es que estoy encerrado es que no puedo ni estoy encerrado vamos a poner el no me acuerdo si es el F6 F4 F2 cual hay el F1 mira 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 eso chicos estamos aquí encerradísimos así que nada chicos espero que les haya gustado el episodio de hoy ya saben que si les gustó lo pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo chicos si no 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 no